El escrito que voy a comentar ahora está muy relacionado con el escrito anterior, La muralla de los libros, y está obtenido también de otras inquisiciones en 1925. El artículo, concretamente, es La esfera de Pascal. Este comentario lo he titulado De la esfera de Pascal, adiós. Pero también, y acá hago un comentario en lo que puse como subtítulo, inquietante. Repito, De la esfera de Pascal, adiós, pero también al tensor matemático. Al tensor matemático me refiero a la operación del análisis tensorial, o sea, al tensor como operación matemática. Bien, entiendo que las palabras finales del subtítulo sean inquietantes o peor aún, extrañas. Pero al final del comentario las aclararé, y no serán necesarios grandes conocimientos matemáticos para comprenderlas. Este tema, La esfera de Pascal, es rico no solo por su significado, sino también por lo que geométricamente induce. Lo es también por su contenido altamente metafísico y principalmente por esa extraña urdiembre, hombre, dios y geometría, que de alguna manera, Baruch Espinoza tejiera a partir del pensamiento griego, como para atraer a Einstein y a Borges. O sea, sabemos que tanto Alberto Einstein como Borges Luis Borges, de alguna manera, digamos, eran adherentes al pensamiento de Baruch Espinoza. Bien, tratar de dotar al responsable de nuestros desvelos existenciales de una forma perfecta, me refiero a una forma geométrica, no fue de alguna manera difícil. La esfera, en nuestras tres dimensiones, puede ser considerada como un cuerpo perfecto, si es que se entiende por esto, a una figura cuyos puntos se equilistan de un punto fijo, que es el centro. Quedaba aún la cuestión de la infinitud. Tampoco esto resultó un problema. La imaginación matemática es pródiga, como quizá inútil para la metafísica, en cuestiones geométricas. Y no es difícil suponer una esfera de radio infinito, curvatura cero, etc. Lo improbable es intuirla, lo imposible es dibujarla. Está claro, y así lo demuestra y justifica Borges, que Pascal no fue el creador de esta metáfora, de la metáfora que dice, Dios es una esfera, cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ningún lado. En lugar de una esfera, cualquier cuerpo limitado por una superficie cerrada, en el infinito, me refiero a la topología de nuestro espacio de tres dimensiones, sería tan válida como el acerto anterior. Dado que cualquier cuerpo, sea cual sea su forma, si está limitado en el infinito, puede tener su supuesto posible centro o adicentro en cualquier punto. Pero no importa, lo verdadero es que esta expresión es simplemente una justificación de la geometría Euclidia es apodíctica al hombre. Expresión de Kant, que significa que la geometría Euclidia es una consecuencia de la forma que tenemos los seres humanos de decodificar la realidad a través del espacio y del tiempo. Suponer que el creador de nuestro universo accede a nuestras disquisiciones geométricas es una consecuencia de aceptar desde Grecia en adelante que Dios es el gran geómetra. Claro, que si aceptamos con Platón, que verdad, Dios y matemáticas se identifican. Todo lo anterior resulta medianamente entendible. Pero si no aceptamos que la geometría Euclidia es apodíctica o sea apodíctica a Dios, lo anterior se derrumba. Entiendo que cualquier atributo humano atribuible a Dios es irrelevante, soberbio y fundamentalmente inaceptable. Recordar el comentario de Argumentum Ornitológico, en donde la crítica de Borges, una crítica, digamos, escondida, una crítica muy sutil de él, es en donde él está diciendo que indudablemente nuestra razón, nuestra inteligencia, es absolutamente incapaz de justificar la existencia de un supuesto creador de nuestro universo, que sería Dios. Desde este lugar a una explicación ontológica del universo media un infinito. El tensor matemático, ¿qué es el tensor matemático? Es un operador que nos permite colocar un sistema de coordenadas en cualquier punto de nuestro espacio. Y aún más. Pero para nuestro interés es suficiente en nuestras familiares tres dimensiones. Es, por así decirlo, un sistema ubicuo. Este sistema de coordenadas, puesto al mismo tiempo en todos los puntos de nuestro universo posible conocido, no permite ver o analizar un ente determinado. Por eso decimos que constituye el mejor analizador de un objeto o ente cualquiera en cuanto a la posibilidad de ser variante o invariante. Si un objeto es invariante, sus propiedades serán las mismas observadas desde cualquier punto de nuestro espacio tridimensional. O sea, desde cualquier sistema de coordenada. Caso contrario, si sus propiedades o características dependen del sistema de referencia desde donde se observa, o denominado, digamos, esto nosotros lo denominamos a partir de este tensor, ¿no? Pero si este objeto, digamos, depende del lugar de donde se observa, este objeto será un variante. La ciencia matemática ha denominado a partir de Einstein a este operador tensor matemático. Desde ya que toda su validez está asociada a la hipótesis del continuo de nuestro espacio. Pero no solamente a esto. También nuestra lógica bivalente está como fundamento de toda la matemática y en consecuencia también de este operador matemático. Por eso sostuve la conexión entre la esfera de Pascal y el tensor matemático. El tensor como operación o como operador matemático. Es decir, el tensor sería un observador ubicuo de nuestro espacio de tres dimensiones. Una traducción matemática de Dios. Una interesante extensión del pensamiento griego muy sospechosa en cuanto a su validez. De lo anterior se podría inferir que Pascal como matemático y talentoso por añadidura debería haber encontrado esa generalización del análisis matemático que constituye el cálculo diferencial absoluto. Nombre original del cálculo tensorial. Pero la matemática en ese terreno incipiente del análisis matemático necesitó un poco más de tiempo para llegar a este concepto. Una conclusión final basada en el comentario del escrito anterior. Pascal como hombre de ciencias pero también con inquietudes metafísicas o filosóficas propias tanto del hombre como de la época no se detuvo ante la inminencia del hecho con actitud estética. Lo hizo desde su naturaleza como pensador pero no siendo místico ni mucho menos delirante se sintió desolado y espantado no por su soledad ante el universo lo abrumó la posible infinitud de nuestro universo y lo destruyó la imposibilidad del conocimiento total como así también el profundo sentimiento de que la presencia humana en el universo es absolutamente indiferente e innecesaria para esa infinitud sentimiento que él consideró terrible. Así lo escribe Pascal en un manuscrito el sentimiento para él es un sentimiento digamos de horror insisto no frente a la inmensidad del espacio sino frente a la infinitud y frente a la posibilidad de que nosotros para ese Dios que de alguna manera es el Dios de Baruj Espinosa que toma en cuenta no al hombre sino a la especie según la teoría de Baruj Espinosa o sea Dios no se preocupa de cada hombre en particular se preocupa por la especie hombre entonces frente a eso de alguna manera Pascal se sintió digamos desolado no fue ese el pensamiento de Giordano Bruno a pesar de que Giordano Bruno exaltó la presencia de un Dios ubicuo a pesar de eso Giordano Bruno terminó condenado a la hoguera por la Inquisición no fue el caso de Pascal si viene Pascal obsérvese que el sentimiento es distinto es un sentimiento digamos de es interesante este tema porque tiene que ver con el sentimiento con el sentido platónico del matemático frente al universo en donde el matemático entiende que el universo es un cosmo es algo ordenado en donde cada cosa tiene su lugar es decir el platónico siente que de alguna manera extraña a él tiene un lugar en el universo ahora hay dos situaciones por un lado él siente que todo el universo tiene un lugar pero por otro lado está su sentimiento cuál es el lugar de él como persona tiene el sentimiento de que realmente ocupa un lugar y cuál es el lugar que lo ocupa a lo mejor él se sintió espantado por una interpretación del espacio en el sentido de las mónadas de la Inglis en donde cada gota de una estante de una digamos contiene una gota o sea el estanque de agua contiene gotas y cada gota contiene un estanque y así una relación ad infinito en donde aparentemente hay una dilución en algo prácticamente infinitesimal obsérvese que si se conoce la teoría de Leibniz en análisis su teoría filosófica responde al concepto de los diferenciales sucesivos o sea o sea infinitesimos que van siendo cada vez más pequeños porque son de orden superior entonces también Leibniz siente que el hombre de alguna forma está en una especie de regresión al infinito en lugares o espacios cada vez más pequeños es decir lo mismo le sucede a Pascal Pascal se siente abrumado por el hecho de que el universo es infinito y él es un punto somos un punto del infinito somos prácticamente un infinitesimo en ese en ese universo entonces por un lado está el sentimiento platónico del cosmos el universo es algo ordenado por otro lado está el sentimiento nuestro personal estamos dentro de ese universo tenemos un lugar observe que esto tiene también que ver con el pensamiento de Kafka Kafka también es esencialmente un hombre platónico que siente que todo el universo está ordenado es que todo en el universo tiene un lugar cuál es el lugar de Mr. K en las obras de Kafka el castillo el proceso es el hombre que busca su lugar y de alguna manera extraña también se siente desolado porque no encuentra su lugar lo grave es que él intuye que tiene su lugar lo grave no es esto lo grave es el sentimiento psicológico personal que él no encuentra su lugar por eso el escrito este de Pascal que tiene que ver con Pascal es tan interesante porque este escrito tiene que ver de alguna forma extraña con el concepto del infinito y entonces el ser humano frente a un universo infinito se diluye se transforma como dijo como dijo Berkeley en sus críticas a Newton como dijo frente a estos infinitésimos o diferenciales de orden superior que aparentemente son como fantasmas de fantasmas o seres evanescentes que son imágenes de fantasmas de fantasmas de fantasmas que es realmente un diferencial de segundo orden de terceros de cuarto de quinto una existencia matemática cuál es su conexión con la realidad tendrá algo que ver eso con el pensamiento de estos escritos es muy probable que en una mente como la de Leibniz y también la de Pascal esto tenga cierto sentido bueno he aquí de alguna manera la relación entre la esfera de Pascal el infinito y este sentimiento extraño que nos separa a los hombres en aristotélicos y platónicos tenemos o no un lugar en el universo como matemáticos pensamos que sí como hombre cuál es el lugar es aquí la perplejidad es aquí el problema de este hermoso escrito